¡Hola! Hoy abrimos a dos personajes de Dragon Ball Super, Kava y Jiren. ¡Hola! Hoy abrimos a dos personajes de Dragon Ball Super, Kava y Jiren. ¿Qué conseguiríamos comprando las seis figuras de la colección? La caja es muy elegante en negro. Aquí vemos una imagen de Kava en acción. Y por la parte posterior, las seis figuras. Uno, Jiren. Dos, Kava. Tres, Vegetto. Cuatro, Goku Super Saiyan Blue. Cinco, Gohan. Seis, Golden Freezer. Y también se ve cómo quedaría Kali al tener todas sus piezas. ¡Vamos a abrirlo! Kava, del Universo 6, del planeta Sadala. Shadala participó en el torneo contra el Universo 7, en el torneo de poder. El pelo está en forma Super Saiyan. Su ropa es similar a los trajes de los Saiyan. Es de baja estatura y complexión delgada. ¡Vamos a abrirlo! Las figuras tienen múltiples articulaciones por todas partes. Codos, tobillos, hombros, cintura, muñecas, etc. Y podrás recrear cualquier pose de batalla que te apetezca. E incluye el torso para formar a Kali. Continuamos con Jiren, del Universo 11. Incluye dos manos intercambiables y la cabeza de Kali. En el lateral de la caja, una clásica pose. Y por la parte posterior, lo que ya comentamos con Kava. ¡Así que... ¡Vamos a abrirlo! Jiren, personaje más fuerte del Universo 11. Y con una fuerza que iguala o supera a un dios de la destrucción. También conocido como Jiren el Gris. Y miembro de las tropas del Orgullo. Su apariencia es muy similar a lo que pensamos de un extraterrestre. Es muy callado, alto y supermusculoso. Y lleva su uniforme rojo y negro, con guantes y botas blancas. Es tan fuerte que Goku necesita sacar todo su poder y convertirse en su nueva transformación ultra instinto para poder hacerle frente. La figura es mucho más robusta que la anterior, pero igual de articulada. E incluye la cabeza de Kali Super Saiyan. Aquí vemos cómo quedarían las dos partes construidas. Son figuras muy chulas para cualquier fan de Dragon Ball. Y estos dos ya van a formar parte de los personajes más reconocidos de la serie. Y bueno, espero que os haya gustado este vídeo. ¡Adiós! ¡Hasta la próxima!